De nueva cuenta nos encontramos en este espacio y en este momento para compartir una entrega más en alineación con la conciencia solar y la frecuencia de la tierra. Les doy la bienvenida a este espacio honrando el corazón, la divinidad y la humanidad en cada ser. Este ha sido un periodo de grandes movimientos, tanto físicos para la tierra como emocionales para los seres humanos. Durante este primer trimestre la tierra ya ha asentado las bases para los nuevos entramados y las nuevas reglas del juego, así que ahora deberán observar con un poco más de detenimiento lo que ocurre entre su realidad y su conciencia. Las manifestaciones se están generando mucho más rápidamente ahora y los cambios en la realidad se pueden dar en sólo unas horas, puesto que en cuanto hay una fluctuación en la energía que mueve la conciencia, todo a su alrededor se ajusta a la vibración que se está generando. Todo parece que va más rápido y de acuerdo a lo que sucede en tu realidad podrás determinar o discernir en qué frecuencia estás resonando. Si todo fluye en armonía, es evidente que estás en alineación con las energías renovadas. Si hay problemas o situaciones poco armoniosas, significa que sigues vibrando en victimización. Hoy, más que nunca, atraes lo que vibras y a un ritmo mucho más acelerado que antes. La sensación de aceleración del tiempo se debe justamente al incremento de energías que fluyen a través de los entramados de la Tierra. Hay más energías, hay más fuerza sostenida por los elementos y hay, por lo tanto, una posibilidad mucho más clara y tangible de convertirse en creadores conscientes y responsables de las nuevas realidades. La aceleración es consecuencia de la fuerza con la que la Tierra está impulsando las energías y, fundamentalmente, es consecuencia de la gran apertura de conciencia que ahora el ser humano libremente puede alcanzar. La aceleración es, por lo tanto, un indicio de libertad, movimiento y creatividad. Si sientes que tu vida en este tiempo va muy deprisa, es debido a que estás navegando la ola de energía planetaria y estás recibiendo la oportunidad de transformar tu conciencia y cambiar tus viejos paradigmas. Por ello, no te agobies por la sensación de aceleración. Relájate y disfruta el viaje. Vive al máximo en el presente y notarás con ello que dejarás de sentirte acelerado. Hoy, más que nunca, la humanidad está siendo invitada a transformar sus pensamientos y las formas en las que suelen hacer las cosas. Para ello, es necesario observar en qué vibración te encuentras actualmente y hacer el cambio inmediatamente, si es necesario. Son muchas las personas que están sintiendo esa aceleración de la percepción del tiempo. Sienten que todo va deprisa. Lo que está sucediendo no es que el tiempo haya cambiado y vaya deprisa, pues recuerda que el tiempo es algo que se percibe en la conciencia, no es una constante universal, ya que el tiempo fluye de maneras distintas en el espacio y en otras dimensiones. Lo que ha cambiado es tu conciencia, pues ésta se está expandiendo, se está transformando. Poco a poco, se disuelven los velos que representaban las limitaciones y los miedos que impedían alcanzar una nueva percepción. Por ello, pareciera que la vibración en el planeta Tierra ahora se mueve muy rápido y puedes pasar de una cosa a otra en cuestión de horas o días. Sólo es necesario, en ciertos casos, cambiar la actitud que se tiene o la manera de hacer las cosas para que la realidad inmediatamente responda. Un cambio genuino en tu actitud genera un cambio inmediato en tu realidad. Así son las cosas ahora. Ya no tienes que esperar tanto. Los resultados son inmediatos. Esas son las nuevas reglas de Gaia. Durante mucho tiempo existieron velos que creaban una especie de red de seguridad para la conciencia humana. Sus pensamientos, sentimientos y los diversos estados de conciencia que sostenían eran filtrados por los velos y las experiencias se demoraban mucho más en manifestarse en la realidad. Pero ahora las cosas ya son más inmediatas. Si estás pensando en negativo y tienes una actitud de víctima ante la vida, es más probable que las cosas en tu vida no marchen del todo bien y sucedan accidentes o simplemente no fluya la apertura hacia lo positivo. Si por el contrario piensas en positivo y vives con alegría y con una actitud positiva, la vida fluirá de una manera más amorosa y amistosa, pues tu sintonía te colocará en otra banda de frecuencia. La banda que representa la nueva energía y que sin duda ofrece la oportunidad de ser creadores y vivir desde la creatividad y la maestría. Nada transforma mejor tu día que cambiar tu actitud, sonreír y saber desde tu corazón que todo estará en orden. Si tú así lo crees, eso es lo que creas. La vida se ordena cuando te alineas mediante el entendimiento de las leyes universales, de las cuales una de ellas nos habla acerca de la resonancia. Todo lo similar se atrae. Eres tú mismo quien ordena tu realidad y quien abre o cierra las puertas del universo. Las envidias, celos y el juzgar a los demás solamente generan efectos negativos en tu vida y crean una capa de densidad a tu alrededor. No te extrañe que las cosas no marchen bien en tu vida si sigues enfadado con los demás o contigo mismo. El universo es ordenado y coherente. Solamente recibirás aquello que das. No esperes que crezca un manzano si estás sembrando la semilla de una pera. El universo es así de sencillo. Recibes aquello que das y en este momento todo llega más rápido. Por ello, es necesario observar lo que sucede en tu vida y la manera en la que reaccionas ante los sucesos. Si reaccionas desde el enojo y vives como víctima, entonces estás navegando los entramados de la vieja energía. Una energía en la que el esfuerzo y el sacrificio eran los elementos primarios de la experiencia humana. Una energía que vivía desde la separación y por ello su vibración habitual es la competencia y la depredación. Por sus frutos los conoceréis. Esa frase representa el hecho de que no se debe rebuscar ante lo que es evidente. Las cosas no fluyen cuando la conciencia tampoco lo hace. La banda de frecuencia de las nuevas energías se basa en la alegría, la cooperación, el respeto mutuo. En la nueva energía tú puedes crear tu realidad mucho más rápidamente y la abundancia fluir en mayor armonía cuando se traspasa el paradigma del esfuerzo obligatorio. La nueva energía te pide confianza y vivir desde el amor, disfrutar el momento presente y no temerle al futuro. La nueva energía trae consigo todo lo que puedas necesitar para cumplir con el propósito de tu alma y para ello es necesario dejar a un lado los miedos, las palabras y las acciones limitantes. Realmente no es nada complicado. Es tan sencillo como cambiar de carril en la autopista. Lo observas, lo decides y lo haces. Así es de sencillo. Cambiar la actitud con la que afrontas la vida es una decisión que desde el libre albedrío puedes tomar. No lo has hecho porque estás habituado a pensar desde lo negativo, a tener miedo y a juzgar. No lo haces porque vivir igual siempre y hacer lo que siempre haces es cómodo. No lo haces porque no quieres, porque el ser humano cuando quiere, puede. Alinearse con las nuevas energías requiere escuchar a la voz interior, dejarse llevar por las sincronías y por esas pequeñas señales que siempre aparecen. Necesitas dejarte llevar por esas corazonadas que tienes y dejar de cuestionarte si está bien o está mal. Las señales están en todas partes, pero tienes que voltear a mirarlas y dejar de creer que la vida siempre tiene que exigirte algún tipo de esfuerzo o sacrificio. Es momento de asumir de manera consciente y responsable el hecho de que tú y nadie más que tú eres responsable sobre tu realidad. Tú piensas y sientes, eso te genera efectos. Actúas y hablas, eso te genera efectos. Te relacionas con los demás y tu entorno, eso te genera efectos. Tú estás creando las rutas por las que transitas en la vida y lo haces en base a la resonancia. La manera en la que vibras determina aquello que atraes hacia tu vida. Las frecuencias que la Tierra están sosteniendo están orillando a las personas a asumir su maestría, pues los velos, aquella red de seguridad que antes tenían, ya se están terminando de disolver. Por ello, ahora es más fácil saber cuándo alguien te miente, es más fácil sentir lo que los demás sienten, las máscaras se caen por sí mismas y todo queda al descubierto, porque las energías traen consigo claridad y orden, las energías colocan todo donde debe estar y te muestran todo lo que tienes que ver para cambiar. Claro está que puedes elegir no verlo y seguir como siempre has estado, sin embargo, llegará el momento en el que sientas que vas contracorriente porque la maestría es un derecho divino de esta era y tu alma te está empujando a que la asumas. Hoy tienen la oportunidad de transformarse en una versión más libre, amorosa y feliz de sí mismos, pero para ello es necesario que observen aquello que aún vibra en el miedo, aquellos aspectos de su ego que aún tienen que sanar para alinear. Es necesario recordar que las heridas producen sombras y éstas determinan el grado de limitación en la que vas a habitar. Tus defensas son tu prisión, tus miedos son tus cadenas, las nuevas energías se basan en la confianza, la alegría y el amor. Exigen autenticidad porque ésta es la esencia de la maestría. Ahora es momento de saltar al vacío y abrirte a recibir una nueva versión de tu propio ser. Por otro lado, la tierra sigue en movimiento y los elementos continúan creando depuraciones físicas que son sumamente necesarias. La tierra está convocando a la humanidad de todas las maneras posibles y en ocasiones es solamente por medio de los desastres naturales que la humanidad reacciona y se une. La unión es lo que es sumamente necesario para traspasar las barreras y abrirse a las nuevas energías. Es por ello que en algunas zonas del planeta, especialmente aquellas que tienen una mayor cantidad de densidad atrapada, la tierra está limpiando fuertemente, ya sea por medio del agua o del fuego. Y por favor, no interpreten densidad como algo malo. Hay zonas del planeta en las que Gaia almacena grandes cantidades de información y mayormente memoria emocional. A una gran saturación de esas memorias lo llamamos densidad. Perú es una de esas zonas que guardan memorias de la humanidad. Esta tierra almacena la memoria colectiva de una era que ha quedado sepultada en la historia de la humanidad. Perú sostiene la memoria de la era de Mu, una era muy antigua que representó la primera caída de la conciencia hacia la dualidad que la humanidad experimentó. En ella se almacena la herida de la separación de la energía femenina y masculina. El agua está liberando esas emociones que quedaron sepultadas y que incluso han representado un bloqueo para el ascenso de la energía kundalini planetaria hacia el norte de América. Es necesario que Gaia libere todas las emociones que se quedaron atrapadas en su interior de manera que las lluvias representan las lágrimas que no se derramaron en mucho tiempo. La convocatoria es para la unión de los corazones hacia el entendimiento de que la humanidad no puede seguir viviendo desde la separación pues todo tiene consecuencias globales. Si las personas lograran trabajar unidos, cooperar y compartir lo mejor de sí mismos para un bien común las situaciones se podrían transformar rápidamente. Por ello es que es tan importante trascender las barreras que cada uno se coloca desde su interior. Amar desde la compasión y no desde la lástima. Dar lo mejor de sí mismos pero sin ver como víctimas a los demás pues todo lo que sucede es una oportunidad para evolucionar. La red de agua sostiene toda la energía de los cambios que este elemento está creando en la tierra. Muchas de las emociones que a la humanidad le faltan por liberar están siendo catalizadas por el elemento agua facilitando la entrada de las nuevas energías y su enraizamiento en la conciencia colectiva de la humanidad. El conectarse con la red de agua ayuda a que las emociones fluyan y se liberen creando nuevos espacios para experimentar estados de conciencia nunca antes conseguidos. por su parte el disco glacial en conexión con Antártida y la red de agua abrirá el registro de la plantilla que representa a la energía de la compasión. En ocasiones la compasión es mal interpretada y confundida con la lástima pero no son lo mismo. Compasión es el entendimiento del poder divino que habita dentro de cada ser. Ver la vida desde la compasión implica reconocer que cada ser es creador de su propio camino y que incluso las cosas más difíciles y dolorosas que suceden fueron una elección de tu ser. Nadie es víctima. Todos los seres son creadores divinos que ponen las energías de la vida en movimiento desde antes de nacer. Cada experiencia es necesaria para la evolución y cuando juzgas a los demás como víctimas de alguna manera es retirarles su poder creador. Cada alma elige los aprendizajes que habrá de vivir y de acuerdo a cómo los reciba y los interprete se cumplirá o no su propósito. Cuando te quedas enganchado en la victimización preguntándote el por qué te suceden las cosas en lugar de aprender de ellas y salir adelante es como si le dieras la espalda a tu poder creador y a tu soberanía individual. Tener compasión hacia los demás es aprender de ellos y sus experiencias es acompañarlos con amor incondicional cuando las cosas se ponen difíciles e inspirarlos a salir adelante por sus propios medios. Existe un gran poder dentro de cada corazón. Honrar a los demás por lo que son aceptarlos tal como son sin desear cambiarlos compartir tu verdad sin necesidad de imponerla dar consejos sólo cuando te son requeridos y saber cerrar los ciclos cuando ya se han concluido forma parte de la expresión de la compasión. Así que a partir de este momento observa tu vida determina qué necesitas cambiar en ti para que tu realidad se transforme y asume tu poder creador sin temor. el universo entero está expectante a lo que la humanidad podrá crear. Es momento de derrumbar las limitaciones. Desde este espacio donde todo es uno honro a cada uno de ustedes por lo que son. Jesús ¡Gracias!